El Gobierno Municipal entregará subsidios a deportistas, entidades deportivas y educativas de Cañuelas. Invitamos a que se acerque un representante de la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 1, Domingo Faustino Sarmiento, que recibirá el subsidio para la compra de una campana para la escuela. Entrega el subsidio la Intendenta Municipal Marisa Fassi junto al Presidente de la Unión de Fútbol Club, Daniel Roncoli. Centro de Educación de Producción Total Nº 33 del Deslinde, que va a recibir un subsidio para cubrir gastos de un viaje de intercambio educativo. Dreamers, que a fin de este mes estarán realizando un viaje de intercambio cultural a Estados Unidos. El padre de Natalia Giraldo, la deportista de Cañuelas, que va a recibir el subsidio para la compra de indumentaria. El padre de Natalia Giraldo, la deportista de Cañuelas, que va a recibir el subsidio para la compra de indumentaria. El presidente de la Universidad de Cañuelas, el presidente de Centro de Agricultura total, el presidente de Colombia Hacienda Bhourosa, que va a recibir el subsidio para sodletar gastos operativos del campeonato 2013. ¡Aplausos! ...declara de interés cultural el predio donde funciona actualmente el cajón. ...municipal hará entrega al Cañuelo Fútbol Club del cheque simbólico para la campaña Salvemos el Cajón, gracias a la colaboración de empresarios del distrito. Ahí está la foto con el cheque. El señor Cristian Hansen. Vamos a llamar que se acerque ahora... ...en representación de su padre Héctor Foresi de la empresa Ispra. Llamamos que se acerque al señor Sebastián Marrela de la empresa Revolcán, de las empresas que colaboraron en la campaña Salve en Alcajón. ...el señor Blanco Rubén. ...celo Irasusta en representación del Molino Cañuelas. ...muchos agradecemos también al señor Javier Pico Díaz y al señor 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 Díaz. ...el señor Díaz y al 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 señor Díaz.